La vedette y actriz mexicana Lin Mei quiere darle un giro a su carrera artística y conectar con las nuevas generaciones, pues adentrará al regional mexicano y ahora cantará corridos tumbados para competir con peso pluma, Nathanael Cano y Junior H. Esto dijo la celebridad en entrevista para el programa Sale el Sol. Con unos cánticos, la vedette de 71 años de edad, Lin Mei, reveló que su carrera como cantante de corridos tumbados recién empieza, pues es momento de actualizarse y complacer a sus nuevos escuchas. Por otro lado, la nueva cantante de corridos tumbados, Lin Mei, explicó que decidió explorar el más reciente subgénero del regional mexicano tras inspirarse en el cantante más escuchado de Spotify, Hassan Cavandalaija, mejor conocido como peso pluma. Tras anunciar que cantará corridos tumbados, Lin Mei le hizo una oferta a peso pluma, que no podrá rechazar, ya que lo invitó a colaborar con ella, pues es un ícono del cine mexicano y aparte es una de las pocas artistas de su edad que ha mantenido una figura de guinceañera. Gracias por ver el video.